¿Qué es el Estatuto Único de la Profesión Docente? Le pregunto al Senador de la República por qué no ha aprobado el nuevo Estatuto de la Profesión Docente debido a que los 320.000 maestros en este país necesitamos unificar un nuevo Estatuto. No se ha radicado ningún proyecto de ley que verse sobre el Estatuto Único de la Profesión Docente. Esa es una tarea que tiene que agotar la Comisión Tripartita que desde el año 2011 se constituyó entre el Gobierno Nacional, parlamentarios y la Federación Colombiana de Educadores. Estamos a la espera de que la Comisión Tripartita produzca un documento, haga un acuerdo de un articulado y posteriormente, radicado ante el Congreso de la República, podríamos entrar a la deliberación. De tal manera que no se ha presentado ningún proyecto de ley ni por parte del Gobierno ni por parte de la Federación y estamos a la expectativa de que la Comisión Tripartita cumpla con su objetivo para el cual fue creada.